...sacudimiento maltrata a la capital mexicana, que despierta luchando contra la desgracia con la entereza de su gran espíritu colectivo. Símbolo de paz. No pocos edificios nuevos en el paseo de la reforma son duramente castigados. La naturaleza desnuda a los improvisados de la arquitectura y encumbra, por otra parte, a los buenos arquitectos. Insensibles a siglos y temblores, nuestros monumentos coloniales están intactos. Dos cines muestran escalofriantemente lo que pudo haber ocurrido si temblaba en horas de función. Este edificio de cuatro millones en Insurgentes y Coahuila era de cantimplas. Pero los teléfonos, gracias a sus tenaces brigadas de emergencia, siguen funcionando. Los dos edificios de un hotel nuevo se separan, sin daño de magnitud en su estructura. El Instituto Politécnico es uno de los lugares públicos peor tratados por el terremoto que echa abajo varios de sus edificios. El de ingeniería, el de comercio, en fin, muchos más. La audaz arquitectura de casi todos los rascacielos superó al temblor. El pueblo da gracias a la Madre del Cielo que nos ha librado de lo que pudo ser una verdadera catástrofe. Dios te salve, María. El Papa bendice a los mexicanos. La carretera nacional México-Acapulco ha sido bombardeada por las rocas que el terremoto precipita. En la capital, el drama humano es agudo en el multifamiliar Juárez y ante el peligro de derrumbes por las grandes grietas, las familias se ven obligadas a evacuar temporalmente los gigantescos edificios cuarteados de abajo arriba. Una de las escaleras cae y los bomberos la sustituyen. Admirable labor de salvamento. Una a una por las escaleras que amenazan ruina, las personas descienden con el mayor cuidado y con una angustia que sobrecoge. Acampan en los jardines en espera de que termine la emergencia. Lo peor ha sido el derrumbe de un mal construido edificio de departamentos en Álvaro Obregón y Frontea. Diez familias que dormían quedan sepultadas. Se escuchan los gemidos de quienes batallan contra la agonía en medio de grandes dolores. Los servicios maravillosos de guardias y voluntarios extraen a algunas personas vivas y extraen los cadáveres de las más. Auxilios cristianos a los moribundos, óleos a los muertos. Rescatado milagrosamente. Esto queda de un edificio de cuatro pisos. El señor presidente, quien ha velado en el puente de mando de la patria durante largas horas de tensión, visita los sitios afectados por la desgracia, dicta medidas de salvación y dispone mayores servicios urgentes. Don Adolfo encabeza la tarea de reconstrucción. Pese a los primeros informes alarmistas, el 98% de la ciudad está incólume y su espíritu de recuperación intacto. La vida normal se restablece inquieta y agitada. Comienza a olvidarse el terremoto. México es capaz de superarlo todo con la serena austeridad de su fe. Portucheía, Puedes purificaciones, Westńsk, shaped by la permanencia de la criminosa 12 o 1 0 hasta el 9-oédeal. Seguro la inhalatora debe hacer Suscribete al capítulo.